Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada, y se tira a la calle para que la gente la pise. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. Cada vez que este episodio de El profeta Elías y la viuda de Serecta se celebra en la Eucaristía, me remonta a esa escena tan hermosa y tan disiente. Una escena que en el fondo también nos habla de la Eucaristía. Una tinaja que no estará vacía. Una vasija que no estará vacía. El profeta allí representa al hombre de Dios, que da unas instrucciones a aquella viuda que estaba encerrada en la miseria. Recuerden que esta viuda de Serecta es una referencia que usó Cristo para la fe de aquellos que no formaban parte del pueblo de Israel, pero que en presencia de ellos creen en ese Dios de Israel. Y entonces Dios actúa. Y por eso vemos este episodio en la vida de Elías y de aquella mujer y de su muchachito. Elías le pide que le sirva, que le sirva pan. Y ella le dice, solo tengo esto para preparar un pancito y comerlo antes de morir. Mas sin embargo el profeta dice, en nombre del Señor, que si ella le hace ese pan, su tinaja nunca estará vacía. Y su vasija nunca estará vacía. Que siempre tendrá la harina y que siempre tendrá el aceite. Signo de pan, signo de unción en medio de este episodio tan bonito. Y esto nos lleva entonces a la cercanía del Señor en el Salmo. Que no se aleje de nosotros. Cuando el Señor está con nosotros, entonces siempre vamos a tener lo necesario. Vamos a estar llenos de esa gracia de Dios en ese signo que es eucarístico, ese pan que recibe Elías, ese pan que logra allí aquella mujer desde la fe. Y entonces el Señor se acerca a nosotros en viático, en comida, en medicina, que es la referencia a la Eucaristía. Luego el Evangelio, unido a esto, las buenas obras, darle sabor al mundo, ser luz del mundo, al final indica claramente las buenas obras que ustedes hacen para que den gloria a Dios. Hoy el mundo necesita cristianos que no sean egoístas, cristianos que no sean hipócritas, cristianos que no sean de doble vida, cristianos que no sean incoherentes. Y somos nosotros los responsables de darle sabor a este planeta, de darle luz a este mundo. Nosotros experimentamos todos los días lo que significa la sal. Yo soy uno que la comida sin sal no me gusta, es insípida. Incluso cuando era niño, recuerdo, mi abuela era diabética y ella la hospitalizaron y yo era su nietecito adorado. Y me decía que a escondidas le llevara la sal, porque esa comida de hospital es muy terrible y de clínica igual. Porque no nos gusta lo insípido, lo insípido. Pues hoy el Señor nos está diciendo que hay un mundo de insípidos, que hay un mundo insípido, que hay un mundo sin sabor. Y nosotros, con esa tinaja llena, con esa vasija llena, que es la gracia de Dios, de la cual hablábamos el domingo, cuando hicimos un recorrido desde la gran metida de patas de Adán y Eva que perdieron la gracia, cuando en el Salmo decíamos perdónanos Señor y luego vemos las características de un cristiano en la segunda lectura de San Pablo y ese evangelio tan hermoso que nos anima entonces a vivir como auténticos hijos de Dios. Pues hoy nosotros tenemos que ser el sabor que pone la vida de Dios en un mundo de egoístas, en un mundo que apuesta por la maldad y que apuesta por la miseria. Y tenemos que ser la luz. Claro está, la luz debe alumbrar, la luz debe ponerse encima del candelero, la luz debe aparecer. Pero no es una luz para yo convertirme en la estrella, con ídolo, con fans, con gente seguidora y fanática hacia mi persona. Ser luz en esta parábola tan bella nos presenta a nosotros ser el que acompaña al otro para encontrarse con Cristo. Es decir, usted cristiano que me está oyendo se convierte en linterna para alumbrarle el camino al que está metido en la oscuridad, alumbrarle el camino al que no sabe quién es Cristo de verdad, al que cree que Cristo es una contra, que Cristo es un protector, que Cristo es una imagen nada más. Ese es el trabajo que hoy nos pide este evangelio, ser capaz de aclararle la vista al ciego, eso es ser luz del mundo. Decirles lo que es justo y lo que es injusto. No dejar nosotros de indicarle incluso a nuestra familia lo que es pecado y lo que no es pecado. Porque si tenemos fe, tú que me estás escuchando y yo que creo en Dios, quiero reunirme un día en el cielo con mi papá, con mi abuela, tú con tus seres queridos y quiero que cuando mueran mis seres amados nos reunamos en la eternidad. Por eso la luz debe alumbrarnos el camino que lleva a esa eternidad. Por eso ese panecillo que recibe Elías se convierte también en la promesa que Cristo hace. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá más hambre, no tendrá más sed, porque ni la tinaja ni la vasija estarán vacías. Pero hoy apostamos por ser egoístas. Hoy apostamos por no darle nada a nadie. Hoy apostamos porque eso lo arreglen los curas, lo arreglen las monjas y hasta todavía nos atrevemos a decir que lo arreglen los gobernantes. Pues no, es tarea de todos nosotros. Y recuerden lo que decían nuestras abuelas, que eso es una norma hasta del Evangelio. El que más da, más recibe. El miserable nunca recibe nada. El miserable puede tener todas las cuentas bancarias full y dinero en otra moneda, pero pasa hambre, pasa necesidad, sufre, guarda tristeza en el corazón. Por eso, queridos hermanos, sigamos la voz del hombre de Dios. ¿Y quién es el hombre de Dios hoy? ¿Quién es ese profeta hoy? Hoy ese hombre de Dios es el Papa, Francisco, que nos ha dicho muchas verdades, muchas verdades que le duelen al mundo y a los mismos cristianos, porque no nos gusta el mensaje del Papa. ¿Quién es ese hombre de Dios en el Táchira? Nuestro obispo Mario Moronta, que nos manda a ayudar a los más pobres, a los más necesitados, a toda aquella gente que pasa hambre en la frontera cuando quieren salir de ese país. ¿Y quién también es el hombre de Dios hoy en nuestras comunidades? El sacerdote. Ese hombre que se consagró a Dios para llenarse de Dios, de su Espíritu Santo y guiarnos a nosotros por el camino del bien, animarnos a hacer buenas obras. Por eso, queridos hermanos, si tú no quieres que tu tinaja esté vacía, si tú no quieres que tu vasija esté vacía, sino que siempre esté en ti esa harina que simboliza hoy al pan de la Eucaristía, a la presencia de Cristo y ese aceite que significa la unción, tu consagración como propiedad de Dios, como hijo de Dios, si quieres eso, entonces deja que ese hombre de Dios te alumbre el camino, deja que ese hombre de Dios te interprete la palabra, deja que ese hombre de Dios te aconseje y sé obediente con lo que te dicen los hombres de Dios, para que te conviertas en verdadera sal y para que te conviertas en la luz, que alumbras a tus hijos, que alumbras a tus nietos, que alumbras a tus vecinos, que irradias a tus compañeros de trabajo, porque eres buen ejemplo, que no hagamos más de este mundo un mundo insípido, terrible sería que tú cristiano que me estás viendo y me estás escuchando, sigas haciendo que este mundo, que tu familia, que tu grupo de amigos sea insípido, que cada uno tenga el sabor de Dios, que cada uno tenga el aroma de Dios y sobre todo que tú y yo seamos desde ya la luz de Dios para el que está perdido, para el que se encuentra en oscuridad y sobre todo para el que está en el error, nos ponemos de pie.